En los últimos años el consumo de psicofármacos ha venido en aumento en todo el mundo, con diagnósticos cada vez más comunes como la depresión, ansiedad o hiperactividad, con consecuencias devastadoras para quienes consumen estos medicamentos, orillándolos incluso al suicidio. Asimismo, cada vez es más común que niños desde temprana edad sean medicados con psicofármacos, niños que van desde los dos años y que son catalogados por la psiquiatría como enfermos mentales, por tener supuestamente déficit de atención e hiperactividad, TDA. Me ha llamado la atención que un niño que es totalmente normal, que no tiene realmente ningún problema más que el hecho de que si es inquieto, quiere ser el primero en la línea para pegarle a la piñata, o quiere ser el primero para hablar, o que pues sí, él ya entendió lo que dice la maestra y empieza a molestar al niño de junto. Entonces me llamó la atención que por tener tres diagnósticos de este o tres síntomas como este, se ha declarado como un niño hiperactivo, ¿no? Con déficit de atención. Llegan con el diagnóstico de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En caso de adolescentes me llegan con trastornos de oppositional disorder, que es el trastorno oposicional, que es, o sea, bueno, es un adolescente, es normal que esté en oposición con todos. Pero bueno, así llegan con esos diagnósticos. Desgraciadamente vivimos en un mundo en el que hay un sobrediagnóstico del trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Cada vez hay niños más medicados en las escuelas y eso se está observando como un patrón. Uno de los fármacos más comunes en niños es el metilfenidato, o también conocido como ritalín. A mí me toca principalmente, o sea, el componente activo es el metilfenidato. Ese ya se comprobó y se le llama, de hecho, la cocaína familiar. ¿Por qué? Porque causa adicción. Estamos creando también problemas de adicciones desde pequeños. Al darle yo el medicamento a mi hijo desde chiquito, yo estoy creando que mi hijo, su cuerpo, necesite el medicamento. Al final de cuentas es como darle cocaína. No existe. La única diferencia es que me la recetó un médico, que yo confío en él, que está bien preparado, a que me la puede vender el drug dealer de la esquina. O sea, suena muy mal, pero desgraciadamente así es. O sea, la única diferencia es que esta es una droga que está legalmente autorizada y entonces cualquiera puede prescribirla. Pero al final de cuentas estamos creando problemas de adicciones desde pequeños. La propia Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, clasifica tanto al Ritalin como a otros psicofármacos tan peligrosos como la propia cocaína. Por desgracia, cuando se medica a un niño con psicofármacos, poco se sabe de los efectos que esto puede atraerles. Ante esto, un estudio realizado por la Nordic Cochrane Center, en colaboración con la New University London College, reveló que las personas menores de 18 años que toman psicofármacos corren el riesgo de manifestar un comportamiento agresivo o incluso llegar al suicidio. Pues desgraciadamente llegan con una ansiedad, llegan muchos que no pueden dormir. Los niños, como les dan anfetaminas desde los tres años, que se dieron cuenta, yo cuando vi eso dije ¿qué pasa? Se dieron cuenta que eso los calma. Entonces me los traen y el niño, obviamente, una anfetamina lo que hace también un efecto es que te duele el estómago, te da la boca seca, no te dan ganas de comer. Entonces el niño no quiere comer y te empieza como, pues imagínate, un tipo anorexia de que no se quieren alimentar. Entonces se vuelve como un círculo vicioso porque ya no duermen, no comen y hay veces que tienen hasta ganas de suicidarse los niños, ¿no? Los niños no se sienten ellos mismos. Se sienten apagados, se sienten apachurrados, no pueden, como que no los dejan participar, no pueden hablar. Me dicen, no, mi hijo no puede hablar bien, no está pudiendo dormir. Mi hijo, si no le doy el medicamento, entonces ya no puede hacer nada. Y ahí mismo me están diciendo, mi hijo ya es adicto al medicamento. Otros niños también me dicen, es que me lo tomo y siento rico. O sea, ya ellos mismos ya están disfrutando su viaje, básicamente. Y otros, desgraciadamente, he tenido varios, más de ocho con intentos suicidas. También me han tocado pacientes que presentan alucinaciones. Se toman el fármaco. Es que me tomo la pastilla y empiezo a escuchar voces. O me tomo la pastilla y empiezo a ver cosas. Entonces me tocó un niño que me decía, le dieron un tratamiento para la ansiedad a un niño de ocho años que estaba nervioso por un examen. Es normal, claro que va a estar ansioso, está nervioso. Pero le dieron el medicamento. El niño sentía, caminaba unos pasos y sentía que se le caían las piernas, que no podía caminar, se tiraba al piso. No se podía para el niño. Sentía que había animales caminando al lado de él. ¿De dónde vienen todas estas supuestas enfermedades como el llamado TDA, o trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Leon Eisenberg incluiría este padecimiento como una enfermedad mental en 1968. Sin embargo, siete meses antes de morir, a los 87 años, él mismo reconocería en una entrevista para el semanario alemán Der Spiegel, El Espejo, que el TDA es un excelente ejemplo de una enfermedad fabricada. Decían que el Ritalin me ayudaría a concentrarme. No solo en los niños el uso de psicofármacos hay en aumento. Esto también se presenta comúnmente en adultos. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, los trastornos mentales comunes están en aumento en todo el mundo. Entre 1990 y 2013, el número de personas con depresión o ansiedad ha aumentado en cerca de un 50%, pasando de 416 millones a 615 millones de personas, por lo que cerca del 10% de la población mundial está afectado, pronosticando que para el año 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad en el mundo y la primera en países en vías de desarrollo como México. Por ende, el uso de los psicofármacos se ha incrementado. Conocimos a Paola Garavito González, una mujer que a pesar de llevar una vida plena años atrás, una pérdida la llevaría a la depresión y en consecuencia a consumir psicofármacos, algo que le cambiaría la vida para siempre. En algún punto llego, pues al psiquiatra, ¿no? O sea, pues para tratar esta pérdida o estas pérdidas. Y bueno, pues el psiquiatra, pues me recomienda una serie de fármacos, ¿no? ¿No? Fluoxetina, olanzapina y no recuerdo otros, ¿no? No me hacen como un estudio ni de sangre, un estudio diagnóstico que diga tal cual, ¿no? Simplemente, pues, por las características propias de una depresión decide que yo tengo, pues, una depresión mayor, una depresión genética incluso y que, pues solamente, que era una situación que no se podía controlar. Bueno, disculpe, que se podía controlar pero que no se podía quitar, ¿no? Que ya era un factor genético. Entonces, bueno, pues cuando yo tomo este tipo de fármacos en tres meses subí 13 kilos de peso. Lo más grave era lo que sucedía dentro de mí. Eso sí era lo verdaderamente grave, ¿no? Empecé a notar que mi, que, o sea, que mis movimientos eran muy lentos, que mi, o sea, todo era muy lento. Y eso empezó a ser como progresivo. Y lo más grave, y eso sí, que es como, como cambian la vida de una persona, es que empecé a tener pensamientos suicidas y, de hecho, lo intenté. Afortunadamente, tuve como, como personas cercanas que, que lo impidieron, ¿no? Digo, no estaría aquí. Pero, te das cuenta verdaderamente que tu cerebro y tu pensamiento se va modificando y no vas hacia adelante, ¿no? O sea, a mí una persona podía llegar y decirme, te amo, te odio o eres lo peor, y yo no tenía emoción, ¿no? En mi mirada, o sea, la, la chispa, la, la chispa que uno suele tener, no había nada. Y uno transmitía absolutamente nada. Y para mí, eso es como, como perder la esencia de una persona. Según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido como el DCM, existen más de 300 enfermedades mentales. Este manual, el DCM, es catalogado como la Biblia de la Psiquiatría. En él se encuentran las descripciones, síntomas y otros criterios para diagnosticar los trastornos mentales. Y es usado por millones de profesionales en todo el mundo. Sin embargo, los diagnósticos carecen de una evidencia científica. O sea, diagnostican una enfermedad sin analizar estudios del paciente. El libro te dice, si tienes tres, por lo menos tres o más de los síntomas que aquí aparecen, entonces tú eres lo que dice ahí, ¿no? O sea, no sé, el, el, la, la, la afección que está describiendo ahí, tú la tienes, ¿no? No hay ninguna prueba médica, no le pueden sacar sangre, no te pueden sacar una tomografía y ver que tienes eso. O sea, no hay nada. Ellos mismos te dicen que es un diagnóstico. Ante esto, ¿quiénes son los que deciden qué es una enfermedad mental y cuáles no? Se trata de los miembros de la Asociación Americana de Psiquiatría, quienes mediante una votación deciden cuáles son las enfermedades mentales, a pesar de no tener ningún sustento científico. Ante esto, diversos doctores han sido acusados de recibir dinero por parte de la industria farmacéutica con tal de seguir diagnosticando cada vez más enfermedades. Esto saldría a la luz cuando The New York Times publicara un artículo en donde señaló que los doctores Joseph Biderman, Timothy Willens y Thomas Spencer recibieron al menos un millón de dólares por parte de la industria farmacéutica con el fin de promover el uso de medicamentos psiquiátricos en los niños. Dentro de las principales farmacéuticas, al menos 11 laboratorios se han colocado entre las 500 mayores empresas de los Estados Unidos, según la revista Forbes. Sin embargo, son farmacéuticas que han estado envueltas en escándalos por conflictos de interés. Ya que en 2012, la farmacéutica Pfizer acordó pagar multas por más de 60 millones de dólares por sobornos a médicos, reguladores y funcionarios públicos en países como Rusia, Bulgaria, Croacia, Kazajstán, Serbia, República Checa, China e Italia. Asimismo, la farmacéutica Johnson & Johnson, en 2011, tuvo que pagar una multa de alrededor de 70 millones de dólares por sobornos médicos en Europa. Por su parte, el mercado mexicano de los psicofármacos alcanza por sí solo cifras exponenciales, ya que en tan solo ventas de antidepresivos se generan cerca de 180 millones de dólares al año. En esta dinámica, un grupo de niños de los Estados Unidos leyó todos los efectos secundarios de algunos de los psicofármacos que se les habían recetado. El resultado es realmente muy preocupante. Disorders, vision, blurred, dry mouth, nervous, tremor, dizziness, delirium, and coma, tardive, dyskinesia. They experience worsening of their depression, aggressive reaction, paranoid reaction, psychosis, serious cardiovascular events, other serious heart problems, heart failure, what? Suicidal thoughts. Suicidal thinking and behavior. Increases the risk of suicide. Increases the risk of death. Suicidal death. This guy is supposed to be kidding. Wow. This is a gas. Seeing this on a warning label, does anybody have any clue what they're putting their kids into? This is a good. En México, el uso de los psicofármacos ha ido en aumento, no solo en adultos, sino en niños. Ante esto, ¿qué pasa con la autoridad mexicana? ¿Realmente existe un control para estos psicofármacos tan peligrosos? No, no hay control. No hay control. De hecho, la COFEPRIS está a prueba, a prueba, todos los psicofármacos, los psiquiatras agarran todos los diagnósticos, ya saben qué es lo que van a dar. No, no existe. A pesar de que hay N mil denuncias de ese tipo de psicofármacos, no hay paro, no hay control. No puedo creer. O sea, tú, por ejemplo, en Estados Unidos ves un anuncio de un antidepresivo en la televisión y vienen todos los efectos secundarios que te puede causar. Intentos de suicidio, alucinaciones auditivas, daño al hígado. O sea, te lo dice todo, todo, todo. Aquí no. Ante el incremento de síntomas como la depresión, existen formas de combatir y mejorar nuestro estado de ánimo y salud sin recurrir a los psicofármacos, ya que muchos especialistas confirman que el mejorar la alimentación, el entorno y estilo de vida ayudan a una mejor estabilidad emocional y, por ende, aliviar síntomas como la depresión. Si vamos al campo de la psiquiatría, ¿por qué no buscamos qué genera esta depresión, esta ansiedad? Porque puede haber muchas cosas. Mira, pueden ser cuestiones genéticas, nutricionales o de toxicología. El cerebro es el órgano que tiene más grasa. Y las toxinas de lo que comes, de lo que bebes y de lo que inhalas, se va la grasa. Entonces, por eso las enfermedades mentales están creciendo muchísimo. El autismo, todo esto. Ahora, es más cómodo tomarte una pastilla que cambiar tu estilo de vida. Pero ojo, si ya se te descompuso algo, se te va a descomponer otra cosa. Las enfermedades vienen juntas. Si tú le das de comer a una persona bien, le das frutas, le das verduras, le das proteínas y también lo suplementas. Eso es una. Dos, también lo pones a hacer ejercicio, lo pones en un lugar que esté un poco más tranquilo, esa persona va a cambiar totalmente. Va a sentirse mejor, se va a sentir con un futuro. Ahora, si esa persona tiene trabajo, pues se va a sentir mucho mejor. Asimismo, es importante informarse antes de comenzar a aplicar psicofármacos. Buscar sus efectos y alternativas. Ya que está más que comprobado que los psicofármacos no curan. Nosotros queremos expertos éticos, expertos que te hablen y que te platiquen. De verdad, es un derecho humano que tú sepas qué es lo que te van a dar y qué consecuencias tienes. Eso es importantísimo. El consentimiento informado debe existir siempre y no lo deben de quitar. De hecho, está nuestra ley de salud. Yo les recomendaría que acudan, que se informen, que no los mediquen luego luego, que busquen otro tipo de terapias. Hay otro tipo de tratamientos. Hay otro tipo de terapias. Existen infinidad de tratamientos antes de llegar a la medicación. Existe el tratamiento nutricional, existe el tratamiento con suplementación, existe el tratamiento terapéutico. No nos encerremos nada más en solo existe el tratamiento con psiquiatra y con neurólogo y si no medicas a tu hijo, tu hijo no va a estar bien. Eso no es cierto. Entonces, yo les diría que amplíen sus posibilidades de busca de tratamiento antes de decidir medicar a un niño, porque en el momento en el que lo deciden, ahora sí están poniendo a su hijo básicamente en la línea de fuego, porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos si a su hijo le va a causar que se quiera suicidar. Entonces, eso sería mi recomendación. Pues lo primero, lo primero es que se mandan a hacer análisis realmente de, haz de cuenta, de sangre, para ver si realmente no tienen alguna infección o no tienen alguna cuestión que les esté molestando. Eso es lo primero, ¿no? Que descarten cualquier cuestión física realmente que puedas tener, porque muchas veces pues les duele el estómago, les duele la cabeza y por eso se sienten mal, ¿no? Y los niños no te saben decir qué tienen o los adultos también lo ignoran. Eso es una. La segunda que pueden hacer es que, pues ver si el niño, por ejemplo, en las escuelas desayunó o si no le pegaron en su casa. Por eso está de malas, por eso está inquieto, por eso está que no puede estar, pero primero tienes que ver qué es lo que le pasó. Y yo recomendaría que checaran su nutrición, básicamente, si realmente están tomando lo que deben de tomar, porque pues uno toma lo que sea en la calle, ¿no? O que si las papitas, que si esto, que si el otro, y no te nutres bien. No duermes bien y no haces ejercicio. Si tú tienes todo esto, verás que tu vida empieza a cambiar. Chécalo en el niño, si ve bien también. O sea, tienes que checar todo lo que le está pasando para ver si no es otra cosa. Y no es que no te esté poniendo tensión, sino es que no alcanza a ver el pizarrón, ¿no? Y yo a las personas que están consumiendo ese tipo de psicofármacos o a las personas que están pensando consumir ese tipo de psicofármacos, que lo piensen 50 veces antes de hacerlo. Y yo, o sea, también estoy aquí porque a mí casi me cuesta la vida. Y si yo puedo salvar una vida, de verdad que me sentiría muy agradecida y que no tuvieran que pasar por todo lo que yo pasé y por todo lo que yo viví. Los psicofármacos prueban ser una salida fácil, pero momentánea. Accesible, pero a un costo incalculable. Con efectos secundarios que ni la propia industria conoce y que nosotros podríamos descubrir de la peor manera.